La presencia del candidato presidencial Gustavo Petro hoy en Valledupar, donde presidirá una manifestación en plaza pública, puso a hablar desde temprano a uno de sus abogados, quien titubea a la hora de explicar la supuesta infiltración a la campaña de FICO en la región Caribe. No, no hubo infiltración, evidentemente. Lo que existe hoy es un grupo de personas inconformes con la campaña de Federico Gutiérrez que nos comparte información sobre lo que está ocurriendo desde el punto de vista de conductas penales. Jamás acudiremos nosotros a la infiltración de otras campañas políticas. Pero un abogado, usted o otro, yo escuché cuando dijo infiltrada la campaña de FICO, fue más utilizado el término, no fue, pero la palabra la utilizaron, la tenemos infiltrada. Cuando es infiltrada, llama la atención. Sí, fue un contexto diferente al que queríamos establecer. Lo que queríamos advertir y que está ocurriendo, evidentemente, es personas que comparten con nosotros información privilegiada que nos invita a descubrir que dentro de esas campañas se están comprando votos. Esa información que nos viene no solamente de las campañas, sino de la ciudadanía, tiene como propósito, evidentemente, ponerla en conocimiento de las autoridades para que las autoridades actúen. Nosotros no tenemos necesidad de infiltrar campañas. Nosotros tenemos una plataforma abierta, que ya compartiré con la ciudadanía, un canal de comunicación para recibir esa información. A nosotros no nos interesa infiltrar. Ya están ellos lo suficientemente infiltrados por la corrupción y las mafias para nosotros, entonces, estar buscando personas que ingresen a esas campañas políticas. Estamos recibiendo información, seguiremos recibiendo información y seguramente habrán capturas antes del 29 de mayo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.